hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas en primal, en woman's secret, en nachi jimmy y en carrefour algunas cositas son de rebaja otras cositas las compré cuando estaba en temporada así que si os podéis saber qué cositas he comprado quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse, 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 venirse lo primero que os voy a enseñar son estos pendientes tan bonitos con este color así como verdecito, verde agua, los compré en temporada son de Pull&Bear y dejaré por aquí el precio, son súper bonitos, son así como en doradito y con unos flequitos me gustaron muchísimo y me los traje, lo siguiente que os voy a enseñar es este mono que llevo puesto, es un mono súper fresquito, lo compré en tiendas carrefour, lo compré cuando no estaba la rebaja, me costó sobre unos 18 euros ahora estará mucho más rebajado, es un mono para la playa pero yo no me lo pongo para diario para salir porque es súper fresquito, súper cómodo, va anudado a la cintura y quedase marcándote un poquito lo que es la cinturita, es aquí cruzado en el pecho y luego llega aproximadamente, llega por debajo de la rodilla, es súper cómodo, súper fresquito y muy ponible. Lo siguiente que voy a mostrar es esta playera que la compré en Woman's Secret, es súper fresquita y lo bonito que tiene es la espaldita con estos pompones, por detrás es un poquito más largo que por delante y tiene, va anudadito, va anudadito aquí detrás para que no se te abra, lleva lo que son las manguitas así con volante, la manguita es tipo volante y va todo rematado con un bordecito así como naranjita, tanto lo que es la manguita como lo que es el cuello, como es también el volantito que tiene aquí la puntita, transparenta un poco pero ya sabes que para la playa lo que apetece son vestidos así vaporosos, fresquitos y que se sequeen rápido, así que me gustó muchísimo y como no la veía en tienda la compré online y la compré rebajada, aquí sí la compré rebajada en Woman's Secret. En H&M he comprado dos bañadores que os los voy a enseñar, no lo compré cuando estaba en rebaja, lo compré cuando estaba en temporada, así que ahora si os gusta lo podréis adquirir allí más rebajado, más baratito. El primero es este bañador tan bonito que si me atrevo, sí me atrevo, a lo mejor pondré aquí algún clic con el puesto, no lo sé si me atreveré. Es este bañador tan descotado, lo bonito que tiene es el pecho, como los que se llevan ahora en ocasión tienen un pico muy pronunciado. Va cogido aquí al cuello y va luego también atado al cuello por detrás. Por delante tiene toda esta escosa tan grande y va ribeteado con un volantito pequeño. Por detrás tiene una espalda bastante bajita, ¿vale? Para ponerte morenita y en la puntita, lo que es en el extremo, lleva también esta especie como de volantito. No sé si lo estaréis viendo bien. Es súper cómodo, de licra, con este estampado floral así en negro, con estas flores tan bonitas, a mí me gustó muchísimo. Y nada, este es de H&M, os dejaré por aquí el precio. El siguiente bañador también es de H&M, este no lo he estrenado y tengo aquí el precio. Me gustó también porque tiene el escote así muy pronunciado, pero tiene esta especie como de redescita. La tiene tanto en el pecho como en, a ver si puedo, como en la parte de abajo, ¿veis? Tiene aquí también redescita y redescita. La espalda, la espalda es cruzadita y el precio de este bañador, si yo lo puedo decir porque no lo he estrenado, es 24,99. Creo que ahora estará más barato y este es muy cómodo, ¿vale? Me gusta mucho esta redescita que tiene, este caladito porque enseña pero no está enseñando, es una manera de enseñar muy sutil. Luego también estiliza mucho lo que es la figura porque al verse un poquito más de pierna, pues como que estiliza más. Me gusta muchísimo, es súper cómodo y lo recomiendo. Este pantalón no sé si lo enseñé o lo enseñé en el anterior haul, pero como no estoy segura lo voy a enseñar. Este es el rebajado de tiendas Carrefour. Lo vi súper bonito, este ya llevaba tiempo yo detrás de él, vi la chaqueta que también iba a acompañar, lo que pasa que ya no estaba en rebaja, ya sabía de ser todo vendido. Es muy vaporoso, este tipo de estampado que se lleva muchísimo con estos colores así como muy, no sé, como muy hawaiano. La cinturita es así de goma que se aprieta, ¿vale? Es súper cómodo, es anchito pero no demasiado ancho, tiene los bolsillitos a los lados y luego tiene lo que es el bajo, no es tampoco de esos tan acamparados, es más estrechito, lo veo súper bonito, súper fresquito y muy ponible. También en supermercados Carrefour me compré este, la parte de arriba del bikini en negro que queda, hace un pecho súper bonito. A mí este tipo de parte de arriba que se va cogido al cuello y aquí va cogido detrás, ¿vale? Junta muy bien el pecho, lo hace muy bonito, muy redondito y es súper cómodo. Y ahora sí, ahora vamos con lo de primar, que sé que estoy esperándolo, o venga, con frita de primar. Perdona que está un poquito arrugado, pero acabamos llegando ahora mismo de la tienda y no me da tiempo ni a probármelo ni a plancharlo ni nada. Lo primero que sale por aquí es esta camisa, le voy a quitar la pelchita, esta blusita, que estaba súper rebajada, la vi allí, digo, mira, por el precio que tiene merece la pena, había muchos colores, todo este tipo de forma que va cogida hacia los hombros y con este volantito y luego lo que es así amplio y grande en la parte del cuerpo. Este costaba, creo que costaba un cero y se ha quedado en 4 euros, así que por 4 euros me lo tuve que traer. Quedaba ya nada más que las tallas pequeñas y la talla grande quedaba la 42. Me queda un poquillo así amplio, pero no me importa porque así es cómodo y pues si luego lo lavamos y se queda así estrecho, pues perfecto. Lo veo súper bonito, muy ponible y nada, en color blanco que es un básico en verano. Otra de las cosas que también suelo comprar en prima, pues son las pijamitas, esta vez he comprado estos pijamitas que son así súper súper fresquitos. Están en color grisecito y luego tienen aquí esta especie de encaje o bordadito, tanto aquí en el pecho como la parte de abajo. Te las voy a enseñar, mirad qué bonito, eh. Esta es la parte de arriba que me ha costado 5 euros. Aquí está, 5 euros. Y viene compañero con un pantaloncito, también del mismo tono, del mismo color. Y este es el pantaloncito compañero que me gustó muchísimo los motivos que trae, que trae unas plumitas como en un rosita muy mono y luego el fondo jaspeado en gris y luego también tiene lo que es detallito del encaje aquí abajo. Súper bonito, súper fresquito porque ya sabéis que con estas calores es lo que apetece. Así el pantaloncito, súper cómodo. Me lo he comprado en la talla grande porque me gusta dormir cómoda. No sé si me quedará grande o no, se me habré pasado, ¿no? Y este también me ha costado 5 euros. O sea que el conjuntito entero 10 euros. Creo que está muy bien para un pijamita. Fresquito, cómodo y guapa. Me hacía falta renovar lo que son las toallas de la playa, así que he cogido las que me han parecido que estaban mis de precio y que eran monas. La primera que os voy a enseñar es esta que no va a salir todo en cámara. Tiene este... ¿Qué se dice? Tiene este... ¿Cómo es? Es así de, no sé, dibujito así como muy hawaiano, con pelícano y demás. ¿Veis? Qué bonita, ¿eh? Me gustó muchísimo. Aquí la voy a ver un poquito mejor. Es así tipo como pelícano, hawaiana y demás. El precio marca 8, pero al final me salió en 7 euros. Mide 75 centímetros por un metro y medio. Está bien por 7 euros para renovar un poquito las toallas. No sé qué tal secarán, pero bueno, toallitas nuevecitas para la playita y para la piscina. Otra de las toallas que también he comprado, esta todavía es más grande y esta se ve que esta absorbe más porque a mi chico le gustan las toallas que absorben, obviamente. Esta mide... Esta es más grande, esta mide un metro por un metro ochenta. Pone que es extra larga. Y esta ha salido 10 euros, pero esta se ve que es más toallas, absorbe más y es así. ¿Veis? Para que veáis más o menos como el dibujo, como con figuras geométricas. Y por 10 euros, que no sea el alterráneo. Y ya para finalizar, pues como no, vamos a Primar y que nos traemos cuadros de 1 euro. Y nada más, hasta aquí este haul de Primar, de Carrefour, de H&M, de Women's Secret y de Pull&Bear. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!